El oro es un metal usado desde las primeras civilizaciones. Se caracteriza por ser el más dúctil y maleable, además de ser buen conductor de electricidad y calor. Cerca del 50% se usa en joyería, el 10% en medicina, procesos industriales y tecnología y un 40% se usa en las reservas de gobiernos y refugio de capitales. En procesos desarrollados al interior de la corteza se generan fluidos calientes capaces de extraer y transportar el oro, el cual es depositado en forma diseminada en la roca o formando vetas o venillas con espesores de milímetros a metros. Debido a factores climáticos como la lluvia y el viento, las rocas y vetas se ven expuestas en superficie a procesos de degradación, generando desprendimiento de las partículas de oro, que luego son transportadas por quebradas y ríos para después acumularse en playas junto a otros minerales como la magnetita y el circón, formando así aluviones con oro. Para determinar la proveniencia del oro, el Grupo Gema de la Universidad Nacional de Colombia realiza muestreos en playas para obtener un concentrado con oro y otros minerales. Una vez separadas las partículas de oro, se analiza con microscopio electrónico de alta resolución para determinar tamaño, redondez, contorno y rugosidad, aspectos que se usan para estimar la distancia recorrida por cada partícula desde su lugar de origen. Esto, sumado a la caracterización de otros minerales, permite establecer una relación mineralógica y con ello, asociar su origen con las rocas que se encuentran en la región.